Música 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 Ella dice que soy su dueño, yo le digo tú eres mi anhelo Ella dice que la desvelo, que me piensa siempre en sus sueños Mami yo soy, aquí cuando miras te provoca y después de hoy No podrás parar dejar de pensarme y por eso yo soy Aquí cuando miras te provoca y después de hoy No podrás parar dejar de pensarme El que mamacita soy yo, el que la llevó a la habitación para darle un vuelto Ella me dijo que soy yo, el que la invitó a un lugar que la enloqueció Es que me provocas cuando llamas la atención, yo quiero llevarte pero pa' la habitación Es que si supieras todo lo que yo, daría por tan solo tu amor Mami me provocas tanto, que quiero hacerte como un asalto Contigo yo no quiero atraso, solo yo quiero darte un abrazo Por eso yo soy tu pretty boy, no te niegues de mi que yo te doy Todo lo que otro hombre no te puede dar, que te invite a lugares para hangar Mami yo soy, aquí cuando miras te provoca y después de hoy No podrás parar dejar de pensarme y por eso yo soy Aquí cuando miras te provoca y después de hoy No podrás parar dejar de pensarme Piensas en mí y yo pienso en ti, sé que estás enamorada de mí Yo sé que soy yo el que te llevó a un lugar que te transportó Yo soy la poción que usted quiere en su sueño Yo de ti soy dueño y tú de mí eres dueña Pues soy el único que de verdad te enseña La pasión de una relación que sea bien bella Yo soy la poción que usted quiere en su sueño Yo de ti soy dueño y tú de mí eres dueña Pues soy el único que de verdad te enseña La pasión de una relación que sea bien bella Ella dice que soy su dueño Yo le digo que tú eres mi anhelo Ella dice que la desvelo Que me piensa siempre en sus sueños Mami yo soy Aquí cuando miras te provoca y después de hoy No podrás parar dejar de pensarme Esto es que mamacita Yo soy Francisco Velázquez Me presento Mami yo soy Mami yo soy Aquí cuando miras te provoca y después de hoy No podrás parar dejar de pensarme Y por eso yo soy Aquí cuando miras te provoca y después de hoy No podrás parar dejar de pensarme Mami yo soy Mami yo soy Aquí cuando miras te provoca y después de hoy Mami yo soy Chau 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 Gracias por ver el video.